Uno, uno, dos, probando Bubas King Llegó la moza Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso es que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los trompezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me di un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cobi lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cobi lucha yo no te veía No Dice Ahora me dicen coheto Si Están viendo como me leo Pa' la nube Parece que tengo un dealer Uh Todos los días con un carro nuevo Uh El papalote Hey, 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 hey De tu jefa yo soy el jevo Pro, po, po Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Uno Fueron muchas cicatrices Que yo estuve por andar de calzo Que soy yo Me ponía tenis seis Cuando ocho y medio aquello calzo Soy de uno, no de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cobi lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Eh Cuando yo cobi lucha yo no te veía No Para llegar Tú tienes que tropezar Y de rodillas Lo malo es de pasar Si te me rindes Tu vida será fatal Tienes que usar tu ala Si quieres volar Yo me caí Me levanté No me rendí Cogí muchas luchas Pero sigo aquí Mi madre de rodillas Orando por mí Cuando necesité tu ayuda Yo nunca te vi Joaquín Mira todo lo que voy a decir Va fea Póngelo 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 Jeje No es necesario hablar tanto La canción lo dice todo Escucha La musa Póngelo 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 Más Póngelo 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 Gracias.